Senciada Patricia Castañeda, efectivamente como usted lo menciona, ya ellos se encuentran en reuniones con las autoridades de Sinajer para ver qué es lo que se va a realizar en torno a las reuniones políticas de forma masiva que se están registrando en el territorio nacional. Escuchamos. Ayer mismo se le giró una nota de prensa pidiéndole a los candidatos de los diferentes movimientos que observaran todas las medidas de bioseguridad. Y para este efecto también el Consejo ha girado comunicación a todos los movimientos para que nos hagan llegar su cronograma de actividades para efectos de estar pendientes de todas las concentraciones que ellos van a tener. Y para seguir trabajando en este tema y darle cumplimiento a todas las medidas de bioseguridad, también hemos instalado una mesa de trabajo para estar monitoreando y viendo cómo podemos ir contribuyendo para evitar la propagación de la pandemia. Don Germán, anteriormente a que iniciaran las campañas políticas se había quedado de que no se iban a hacer reuniones masivas y ellos no han cumplido esto. Efectivamente con esto que le hemos pedido el cronograma, vamos a darle seguimiento a las campañas. Ya hay reglas que el Estado ha girado como saber qué tipo de reuniones puede darse, que no puede haber más del 30% de la capacidad del local o más de 50 personas manteniendo el distanciamiento de 2 metros. ¿Reglas que no se han cumplido? Bueno, dentro de las reglas y las sanciones, pues Sinajer ya tiene algunas medidas, como por ejemplo, hay un decreto donde te da la obligatoriedad de usar la mascarilla, que si no las usas te va a sancionar con 200 lempiras. Eso es una regla ya general del Estado. Bueno, respecto a esto, mucho de qué hablar compañeras en los estudios. Cierre del país es lo que proponen por un lado los médicos. Por otra instancia, las personas del Consejo que están hablando, pues ya en este momento con las autoridades de Sinajer para sancionar a los políticos que están haciendo estas reuniones masivas. Ya anteriormente se había planteado esto de colocar sanciones a los políticos que realizaran y pues han desacatado pues lo que es esto que habían quedado ya en las reuniones anteriores. Si no tienen consultas en cámaras de Johnny Duarte, vuelvo con ustedes hasta los estudios.